Realmente está perdiendo algo maravilloso, ¿qué eres tú? Ok. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitándole por su trabajo en salud mental. Yo soy estudiante en psicología clínica y la verdad le felicito por su trabajo. Eso es todo, colega. Sí, pero de igual manera, como muchos piensan los profesionales, no tenemos la vida resuelta y también tenemos problemas. Y bueno, quería preguntarle, bueno, yo últimamente he estado teniendo como ideas obsesivas con mi pareja. O sea, sobre qué está haciendo, si me está haciendo infiel o algo así, pero yo sé que son ideas parásitas. Ideas celotípicas. Ajá, exacto. Entonces, yo ya igual estaba asistiendo a terapia, bueno, por muchas situaciones, por ansiedad también, pero con todo esto de la pandemia, la verdad es complicado poder asistir con mi psicoterapeuta. Y estaba tratando de, o sea, de conllevarlo y racionalizarlo yo mismo, pero es complicado porque a veces no tengo las estrategias para poder lidiar con eso. Y la verdad son ideas que son irracionales y la verdad me ponen mal porque yo sé cómo es él y confío mucho en él, pero no sé si también es parte de esto de la pandemia porque no lo he visto desde que todo esto comenzó, porque somos de diferentes ciudades. Sí, a ver, el hecho de que no se vean sí puede generar inseguridad, obviamente, pues si no lo veo. Y aquí viene algo feo, mi amiga hermosa, pero te lo voy a decir porque te quiero, ¿ok? Y tiene que ver con el amor propio. Me siento tan poca cosa que si no lo veo, entonces él ya se va a buscar a otra persona. Entonces, estos pensamientos que tienes tan horribles hablan más bien de tu autoimagen y autoconcepto, más que de la otra persona. A lo mejor el otro simplemente ahí se anda jugando Xbox y ya. Y tú estás así de, ah, seguro ya está con otra. Como si los hombres pudiéramos pasar de mujer en mujer tan fácil, ¿ok? Ya desde ahí. Entonces, entiendo que si no estás con él es difícil, pero me gustaría que trabajaras más en ti, en este amor propio de qué quieres para ti, a dónde llegas, ¿no? Si él te deja porque está con otra, realmente está perdiendo algo maravilloso, que eres tú. Y eso es lo hermoso. O sea, cuando empiezas a trabajarte así es mucho más hermoso. Exacto. Darme cuenta que yo soy muy importante y quien esté conmigo está perfecto. Y que no, adiós. Eso sí. Sino que, eso digo, son ideas tan irracionales que a veces llegan y es como que... A ver, a ver, las ideas irracionales siempre van a llegar. Así es nuestro cerebro. El problema es cuando me quedo fijado en la idea. Cuando agarro la idea y digo, no te vas a ir hasta que me digas por qué estás aquí, ¿no? En vez de decir, ah, sí, mi novia me pone cuerno. Ah, no, está bien. Pongas otra cosa. Cuando tienes la vida, cuando tienes una vida bonita y ocupada, no te jodes de existencia por lo que hagan otras personas. ¿Y qué técnicas puedo utilizar para trabajar en mi autoestima? La autoestima es... A mí me gusta mucho esta expresión o esta experiencia de la autoestima en donde este soy yo y este es quien quiero ser. Y mientras más cerca de quién soy y quién quiero ser, es mejor el autoestima. Me gustaría que analizaras profundamente quién eres tú hoy y quién te gustaría ser. Y estoy seguro que va a ser así. Gigantesco. Ok, muchas gracias. Y una cosita antes de terminar, estoy pensando en un proyecto que quiero hacer en la universidad. Quiero hacer un club de psicología clínica promocionando lo que es la higiene y salud mental. Y no sé si luego en una ocasión tal vez podría hablar con usted para formar parte de esto o que nos pueda apoyar. ¿Arma algo bien? Porque a mí me encanta dar pláticas a alumnos. Arma algo bien y las doy una plática sin problemas. En mi página, adriansalama.com, está la información para contacto con mi asistente. Listo. Muchas gracias. ¡Curada, misiela! Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansalama.com en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!